...y vamos a hacer un concierto eminentemente montañés. 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 ...y montañés. ...y vamos a hacer un concierto eminentemente 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 montañés. y el agradecer un año más el estar aquí con todos ustedes en esta fiesta tan especial, no solo de Cantabria, yo creo que especial de todos los santanderinos, en este día nuestro, la Virgen del Mar. Sin más preámbulo les voy a presentar a nuestra directora, que ha hecho posible que este coro en este año 2009 haya tenido la suerte, la suerte de ganar el concurso de canciones montañesas en la modalidad de coros de este año 2009. Les presento, en nombre del coro Ronda La Encina, a nuestra directora Maricel Totérica-Buena. Un aplauso para allá. Gracias. Queda por título, Al empezar a cantar. Al empezar a cantar, bendigo a mi voz que vuelve, que el corazón divertido, siempre hace la cara alegre, que buena noche está, buena resalada. Noche para enamorarte, y para estar a tu lado, que buena noche está, buena resalada. Mañana voy a llegar a la amanecer del día, y pasaré por tu puerta y te llamaré María. ¡Ole, ole, dueño mío! Y pasaré por tu puerta y te llamaré María. ¡Ole, ole, dueño mío! Que arrombra al amanecer el cristal de tu ventana. Despierta, niña, y hay fe, semisanoche del alma razón, y alอก al amanecer el cristal de tu ventana. ¡Vamos a ir con un aplauso! 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 ¡Vamos a ir con un aplauso!